Hola chicos que es hermosas, este va a ser un video un poquito diferente a lo que usualmente las tengo acostumbradas en el canal de vlogs porque va a ser simplemente un video hablado, bueno hablando un poquito mientras me maquillo porque está así maquillándome porque voy a salir un ratito y en eso dije por qué no les grabo un poquito y les cuento más o menos en qué estoy bueno ahorita lo que voy a hacer es de una paletita, voy a coger un color marroncito y voy a ponérmela en toda la cuenca del ojo como para hacer un poco con la profundidad, así que bueno voy a utilizar este espejito que está todo cochino bueno yo creo que les voy contando por partes, me parece que se quedaron en que les había comentado que los vlogs los había bajado un poquito no publicaba tantos vlogs porque mi celular se veía malogrado, el volumen del celular mejor dicho está alumbrando el espejo entonces por eso no podía grabar muchos snapshots y bueno los vlogs los grababa con mi celular pues no entonces por eso sencillamente no podía subir ni snapshots, los cuales me encanta subir o bueno los vlogs, no podía aunque al menos en el snapchat les publicaba como que cortitos sin audio pues no, las cositas que pasaba o les escribía por ahí porque es una forma en la que podemos estar más en contacto más rápido pues no justo ahí les decía mándenme sus fotitos así que bueno sí estaba en eso, lo último que les comenté fue eso hasta que hace más o menos una o dos semanas fui al cumpleaños de un amigo en una discoteca y bueno lamentablemente mi celular se extravió así que no tenía celular pues estaba sin celular y no les podía grabar ni snapchat ni grabar videitos cortos para el vlog pero bueno las cosas pasan por algo ese celular ojalá esté en manos de alguien que lo sepa aprovechar pero bueno eso ya pasó ¿no? ya es lo de menos en estos momentos pero bueno con la pérdida del celular peor pues ¿no? no podía me quedé sin grabarles snapshots sin poder avisarles tampoco, no tenía como avisarles entonces lo que hice el día viernes que justo Víctor vino por ser el cumpleaños de mi abuelita este... ay verdad mi abuelita es otro caso porque grabé un video en el canal principal con mi abuelita de dulces colombianos y en verdad me han dejado comentarios tan bonitos tengo que enseñarle todos los comentarios que han dejado a la abuelita en verdad se va a alegrar un montón porque todos los mensajes, no le miento, todos los mensajes han sido de puro cariño, puro amor para ella entonces sí le voy a sentar y le voy a hacer leer todos los comentarios pero son una barbaridad chicos, en verdad son muy muy bonitos y nada se va a poner muy muy alegre ¿no? de hecho me piden que haga más videos con ella así que voy a pensar que otro tipo de videos puedo usar con ella ¿no? porque se me pone tímida y todo pero yo supongo que ya después de enseñarles los comentarios de hecho que se va a poner mucho más relajada, feliz pero bueno a ver dejando de lado la abuelita un momento no sé qué color usar chicas quería un moradito yo creo que voy a intentar con un moradito vamos a ver cómo me va justo este tiene aplicadores así que voy a utilizar estos porque ahorita no me traje así que vamos a ver voy a coger ¿qué morado cojo? ¡ay un montón! no lo sé, no lo sé voy a coger un moradito un poco oscuro o claro ay es que siempre cojo oscuros ya no claro vamos a ver ojalá que se vea porque ya sé que es un poco tarde y aparte que estoy en contraluz o sea de hecho que muy claro no se va a ver ¿no? pero básicamente quería conversar con ustedes o bueno comentarles ¿no? porque aunque sí es una forma de conversar porque yo sé que tal vez en los comentarios me dejan me comentan algo de lo que piensan ¿no? y volviendo a lo del celular en esos estoy chicos y chicas en esos estoy no tengo en estos momentos un celular así con buena cámara como para grabar o sea sí tengo por mientras hasta que me compre un celular el celular que quiero un celular súper antigüito súper viejito que la cámara es la más antigua del universo así que definitivamente no podría ir día a grabar con un video con un celular así pues yo soy medio piqui con en cuanto a las calidades de las cámaras trato de ofrecerles en verdad siempre lo mejor o sea lo que a mí me gustaría que me ofrezcan como a mí me gustaría ver los videos entonces trato de esforzarme bastante en eso ¿no? así que bueno por mientras lo que he hecho es bajarlo al celular de mi novio entonces cada vez que lo vea o que se pueda les voy a grabar un poquito ¿no? pero sí de todas maneras quería avisarles porque es que de lo muy muy activa que era ahí me volví cero cero activación así que sí quería avisarles hoy día por ejemplo lo voy a ver en un ratito así que voy a aprovechar y voy a grabar con su celular un poquito para subirlo a la aplicación esta así que bueno quiero organizarme de esa forma al menos hasta hasta que ya tenga el celular que desea ahora le estoy volviendo a pasar el marroncito en realidad no, o sea con lo mismo que quedaba acá con lo mismo que quedaba en la brochita estoy simplemente pasando para difuminar las orillitas del morado del marroncito y ahora acá hay un moradito un poquito más oscuro así que con la misma brochita ¡ay estos cabellos! por dios bueno con la misma brochita del marrón como ya casi no tiene producto voy a coger una moradita un poco más oscurita y la voy a poner entre los dos colores para que sea una especie de degrade déjame saber que sale bueno y eso ya es todo en cuanto al celular más o menos para que entiendan por qué ya no subo tantos vlogs y por qué qué pasó con el snapshot pero aún así el día de ayer ayer no, el viernes es que le pedí el celular a mi novio y les pude grabar un poquito avisándoles qué estaba pasando me di con la sorpresa con una bonita sorpresa ahí vine ahí vine con la sorpresa muy bonita de que somos cada vez más en el snapshot a pesar de que de que no he publicado no sé si por una o dos semanas sí pues no más o menos pero somos más cada vez más y bueno a mí me pone súper feliz bueno yo en el canal principal en cuanto a los comentarios trato de responder todos todos a mí me encanta responder cada uno y leer cada uno porque cada personita es diferente para mí y así como ustedes se toman el tiempo de poder ver un video o el que sea yo siento que también debo de tomarme el tiempo y porque me encanta leerlos entonces cada comentario para mí es muy especial y le doy el tiempo ¿no? bueno yo creo que haciendo un paréntesis pequeñito creo que en cuanto a las sombras me voy a quedar ahí igual voy a ir en la noche a ver un es como una presentación ¿cómo sería? ¿cómo lo defino? showroom showman es este un amigo muy querido de mi novio que vamos a ir a verlo así que yo creo que que yo así nomás ¿no? ¿ustedes qué dicen? bueno voy a ir poniéndome la máscara de pestaña bueno voy a estrenar estos cositos que no sé cómo se llaman que es básicamente para para también ponerte la máscara de pestaña en realidad yo o sea esta es una de mis preferidas y ya saben si viene el otro canal un dólar chicas un dólar en Shop Me Say en la tienda es de Clean Color ya la bueno si me siguen a hacer un tiempito de hecho la he de haber visto ya sé cómo es el cepillito pero quiero probar a ver con este si no sé hace algo es diferente si no ya termino con eso bueno ahorita lo que voy a hacer es meter simplemente este palito en la máscara de pestaña y vamos a ver qué sale porque es la primera vez en verdad yo también si ustedes no lo han hecho yo tampoco o sea soy nueva en esto vamos a ver supuestamente se mete y así bueno de lo que era rosadito ustedes lo oyeron más o menos se vuelve negro por ahí algunas partes no cogió pero vamos a comenzar a ver qué tal pues no pero no va a ser producto por gusto entonces como les estaba comentando hablando de comentarios bueno entonces a mí me encanta responder uno por uno todo es personalizado a mí me encanta me encanta me encanta y así como ustedes les repito se toman el momento de ver un video mío lo mínimo que puedo hacer es leer cada uno de sus comentarios y responderlo porque es con tanto cariño tanto de mí para ustedes como ustedes para mí nos dejan cosas bien bien bonitas pensando con esto mientras que les cuento interesante es esto ahora me he dado cuenta se me hace mucho más difícil responder los comentarios o sea no difícil sino como que invertir más tiempo ¿no? porque son un montón de comentarios y lo cual me alegra un montón porque significa que estamos creciendo bastante en verdad el canal está creciendo yo siento que un montón o sea o sea no sé me creen que éramos 100 y después poquito a poquito hemos ido avanzando y avanzando y creciendo y creciendo y somos más ¿no? y eso en verdad es muy bonito porque quiere decir que que el contenido que yo hago que es con mucho cariño esfuerzo trato de dar lo mejor de mí en todos los videos está como que les gusta pues ¿no? y qué mejor motivación que es a que leer los comentarios y puede sonar cursa y todo pero es la verdad entonces sí quería comentarles eso porque justo el sábado comencé a responder comentarios y me faltan un montón en verdad ya no podía ya no tenía más tiempo para responder y me faltaban bastantes cosas que antes no pasaban ¿no? entonces recién como que ayer me pude dar cuenta de esto me pude dar cuenta que hemos crecido bastante es como que cada tres días no perdón es como que cada día crecemos mínimo 30 40 personitas pueden creerlo o sea para mí es alucinante para mí es un montón como les digo yo me quedé en que éramos 100 y después hemos crecido así un montón ya estamos como que en 1200 1200 1200 personitas en tan poquito tiempo chicas en tan poquito tiempo y en este canal también igual o sea si bien no estamos creciendo tanto a paso acelerado pero si hemos crecido y eso me alegra un montón ya somos como 60 personitas aquí y me ponen muy muy feliz ¿no? porque de hecho les gusta lo que puedo compartirles si bien los vlogs trato de que sean más relajados en cuanto a la edición y todo eso igual toma su tiempo igual me esfuerzo entonces ver que crecemos y que tal vez les puede gustar algunos vlogs y todo eso de hecho que me pone feliz chicas esto es una maravilla me quedo estúpida creo que no se debe notar mucho ahí más con los cambios de luz y eso pero créanme créanme lo que les digo que básicamente estoy cepillándolo con la puntita que es la cosita redonda ay que mal sonó eso pero es como que hablando de personalidad personalizado es más personalizado me gusta porque llega a las partes en que el cepillo normal no llega entonces si valía la pena eso bueno eso también les quería contar bueno lo del celular ya les expliqué sobre los comentarios hermosos también también les quería comentar que la semana que pasó fue una semana muy muy fuerte para mí porque porque mi bueno ustedes saben porque en los vlogs saco a mis perritos ya saben que tengo un perrito son coca uno es blanquita que tiene 12 añitos y el otro es Bali que es el negrito que tiene dos añitos bueno para comenzar mi familia se fue a Cusco como que casi dos semanas más o menos entonces me quedé sola bueno con mi abuelita justo con la mi abuelita que les estaba comentando pero mi abuelita es muy viejita pues tiene 93 años todo y la cuestión es que bueno se fueron entonces yo he estado sola y en una de esas mi perrita blanquita dejó de comer o sea comenzó a dejar de comer antes me aceptaba que la pasé salir y todo y poco a poco ya no quiso salir no quería bajar las escaleras este comenzó a dejar de comer sus bolitas nosotros le damos bolitas de perro Nutran creo que es la marca este para su alimentación balanceada y bueno no quería pues no quería comer así que me percaté de eso y le comencé a hacer sopita de pollo con su papita amarilla un poquito de arrocito la pechuguita o sea súper rico no cosa que siempre le ha encantado o sea siempre le ha encantado siempre que yo le hacía lo devoraba todo y todo se comía la bebecita ahí está justo el frente mío entonces entonces todo todo devoraba mi bebé pero comenzó a dejar de comer chicos para resumirlo ya porque en verdad es largo fueron aproximadamente siete días que mi bebé no comió siete días y yo no sabía qué hacer estaba 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 mal no sabía no sabía qué hacer estaba como que en shock le llevé al doctor y la cuestión es que mi bebé estaba con una infección en todo su aparato reproductor sus ovarios entonces esperen voy a terminar de hacer la parte de abajo bueno ahora voy a ir con la boca mejor ya terminé los ojitos voy a ponerme la heroine heroine de mac que hace tiempo no la usaba y que amo la cuestión es que a mi perrita le dio una infección en todos su aparato como les decía y era de alto riesgo o sea era súper grave me dijo la veterinaria y de alto riesgo porque por lo avanzado de la infección y porque ya está viejita pues el problema es que yo no me había dado cuenta y parece que la infección ya había sido que iba a ser un tiempín ¿no? solo que no había presentado síntomas porque todo fue interno bueno ya terminé los labios este definitivamente ya se ve súper oscuro parece que un mapache en la cámara así que voy a cambiar ahorita la posición de la cámara para ver si se veía un poquito mejor bueno los he tenido que acercar un montón no solo para que vean este maquillaje sino porque ya no enfocaba la cámara entonces este he tenido que prender luz amarilla al costado y luz blanca arriba así que bueno parece que ya no falta nada el maquillaje ya está si ven algún error no se puede hacer mucho pero bueno voy a ponerme el iluminador este que siempre uso y les termino de contar voy a estar mirando al costadito porque ya no tengo espejo ahorita imagínense el shock total de no tener este no tener o sea que tu perrita tu bebé tu pequeñita no coma o sea horrible pues entonces me asusté me entré en shock no sabía qué hacer nunca había pasado algo así ay qué horrible acá ahorita lo difumino no sabía qué hacer básicamente disculpen si repito bastante algunas cosas lo que pasa es que ustedes solamente me ven acá sentada pero en verdad estoy de acá para allá de acá para allá entonces bueno mi perrita tenía que ser operada de urgencia y ni siquiera la operación aseguraba su vida era de tan alto riesgo por la infección y por su edad que nada que no aseguraba nada yo cuando me dijo eso ya entré a llorar entré mal entré a entonces ay qué es esto ay chicas ignoren ignoren las manchas por favor estoy contando y me distraigo entonces yo ya estaba en shock total otra vez me manché what the fuck o es lo de antes qué es esto es mi peca qué es esto bueno yo cuando esté editando lo voy a ver pero no sé qué es esto ya entonces bueno ya para resumirles mucho más fueron días muy muy difíciles muy pesados muy muy todo y más porque estaba sola como les digo mi familia viajó al Cusco que a propósito la pasaron genial pero bueno entonces este yo pensaba que esto era esto pero creo que es una mancha roja la cuestión ya porque me voy mucho del tema es que tuvieron que operar a mi perrita como les repito y repito fueron días muy difíciles muy traumáticos para mí y todo porque se me juntó se me juntaron varias cosas muchas cosas así que bueno gracias a Dios salió bien gracias a Dios mi perrita es tan fuerte en verdad si yo les contara si yo les contara las historias que ha pasado esta perrita no lo creerían pero es un milagro es un milagro viviente y nada para las que tengan mascotita o van a saber el amor tan grande que se tiene hacia su mascotita sea gato perro no sé hamster lo que ustedes tengan es un amor tan grande tan incondicional que ellos son tan leales o sea y nada estos días de hecho me han servido para para muchas cosas ¿no? para valorar mucho más de hecho que las cosas pasan por algo y su fortaleza es tan grande es tan 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 grande bueno ahorita está totalmente en cuidados por mí por mi madre mi hermano también ayudó muchísimo o sea mi novio también o sea muchas gracias en verdad a todos igual sé que ellos no ven mis videos pero lo que voy es que estoy muy agradecida súper súper feliz porque está bien pues no está bien está con nosotros que es lo más importante voy a pasarme un poquito de marrón acá porque no sé si estoy viendo mal pero acá creo que no está bien todo así que vamos a ver un poquito acá ay no veo la batería va a morir y bueno chicas eso les quería contar que valoren a sus mascotitas pepenlas a pasear engríanla denle comidita rica denle mucho papacho en verdad ellos sienten mucho el amor y si no valorenlas bastante si pasen bastante tiempo con ellas y todo gracias a Dios mi blanquita se está recuperando bastante bastante así que doy muchas gracias por eso tiene video para rato ella también es una vlogger por ahí siempre se me siempre salen todos los videos que yo hago vlogger interna así que bueno así que bueno así que bueno yo sigo viendo esto como una mancha no sé qué es ya en la edición lo veré ustedes ya sabrán qué es la cuestión chicas es que ya debo de despedirme porque veo que se me va a pagar la cámara ahorita está totalmente en rojo ay Dios mío ese pelo así que bueno espero que tengan un hermoso fin de semana si son acá de Perú se vienen muchas muchos feriados por ahí así que deben estar felices y ya nos estamos viendo muy muy prontito un besote inmeso